Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Dana Paola fue insultada por alumnos de la academia. La cantante Dana Paola está siendo parte de una polémica luego de que algunos alumnos de la academia la insultaran. Dana Paola, quien se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más importantes de los últimos tiempos, ha sido el blanco de algunos insultos por parte de algunos alumnos de la academia de TV Azteca. Hay que recordar que Dana Paola es una de las actrices que además de resaltar con sus diversos talentos artísticos, goza de una belleza insuperable que ha trascendido en todos los continentes del mundo. Es por eso que la intérprete de Mala Fama en esta ocasión ha vuelto a ser parte de una polémica. Resulta que se ha dado a conocer en redes sociales que los alumnos de la academia Franceli Martínez y Gibran Gutiérrez están metidos en un gran lío luego de que se presumieran insultando a la cantante Dana Paola dedicándole tremendas groserías. Todo surgió luego de que en un video difundido por el periodista Alejandro Zúñiga en su cuenta de Twitter viera a la yucateca y a Gutiérrez arremeter contra Dana Paola, quien es parte del jurado de la academia de TV Azteca. En las imágenes del video se puede escuchar a los alumnos de la academia que platican cómo la intérprete de Oye Pablo saludó a uno de ellos y en algún momento de la conversación se logra escuchar que uno de ellos le falta al respeto a Dana Paola. Por tal motivo, las críticas por parte de los internautas no se hicieron esperar, por lo que descalificaron la manera de los alumnos para expresarse así de un juez y exigieron a los directivos de la academia sancione a los jóvenes por ser tan irrespetuosos con una de las celebridades mexicanas más queridas del momento. Cabe mencionar que sobre este caso las autoridades del reality show de canto de TV Azteca y la misma cantante no se han manifestado para aclarar los hechos, mientras los fans de Dana Paola esperan que se tomen cartas en el asunto, por lo que piden a la producción que se sancione severamente a los alumnos, incluso hablan de expulsión. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los alumnos deberían ser expulsados? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!